Los más de 1.300 estudiantes de 19 centros educativos del Cantón Generaleño que participaron en charlas durante la semana, se hicieron presentes al desfile que inició desde el mercado municipal hasta el polideportivo. Los alumnos recibieron el curso DARE para la prevención del uso, abuso y consumo de drogas y participaron en actividades deportivas y culturales, como opciones para tener estilos de vida saludables, productivos y libres de las dañinas drogas. Este es el noveno año consecutivo que Costa Rica conmemora la Semana del Azo Rojo y en esta oportunidad se escogió a Pérez Celedón para realizar la actividad. En el polideportivo se realizó además un acto más formal, con la participación de las autoridades y se hicieron entrega también de trofeos y certificados. Y tiene que ver con todo lo que se llama prevención de drogas, capacitación, talleres, actividades e incluso este año en Pérez Celedón, los muchachos de secundaria han participado en el diseño de una campaña con algunos mensajes preventivos diseñados y hechos de ellos para sus iguales, lo cual esperamos que incluso tenga mucha acogida, sobre todo entre la juventud, porque representa un poco la visión de los muchachos sobre lo que están pasando principalmente con el tema de la droga. Para el cantón de Pérez Celedón y específicamente para la dirección regional es un motivo de privilegio de que las autoridades en el nivel nacional hayan seleccionado a Pérez Celedón para celebrar esta Semana Mundial del Azo Rojo. Eso evidencia entre muchas cosas que nuestros jóvenes, muchos, muchos de nuestros jóvenes quieren realmente tener una cultura de paz, quieren estar alejados de las drogas y por supuesto la formación que le damos en las instituciones va encaminada hacia eso. Esta actividad se realizó en conjunto entre la Embajada de los Estados Unidos, los Ministerios de Educación Pública y Seguridad, además de la Municipalidad. Para la Embajada y específicamente para la DEA, con el fallecimiento de Enrique Camarena hace más de 30 años, esta es la semilla de las ganas de mantener una vida libre de las drogas y sano para que tiene más éxito a los jóvenes. Entonces es muy importante para nosotros que estamos participando con los varios países sobre Latinoamérica y el mundo también que participen en el Azo Roja. Un esfuerzo que se ha hecho de manera interinstitucional con el Ministerio de Educación, la gente de la Fuerza Pública que es la promotora de este programa que no solo implica la educación sino hacer un cierre hoy con una marcha para llamar la atención de los diferentes actores sociales que tenemos, que estamos involucrados en todo el tema de prevención a las drogas. Bueno, ¿qué queremos? Que los muchachos se empoderen a decir que no cuando les ofrezcan drogas, cuando tengan un problema se sientan tristes y crean que encuentran una solución consumiendo drogas. Esta actividad lo que busca es crear conciencia en la población joven. También celebramos en este cierre de actividad por cada año la memoria de todos los oficiales de policía que han caído en el cumplimiento del deber en el ataque y en la guerra contra las drogas. Y por lo tanto es muy simbólico porque para nuestro país es un tema importantísimo todo lo que tiene que ver con la droga pero sobre todo lo que ha estado sucediendo y ustedes saben bien que cada vez estamos empezando más jóvenes nuestros muchachos en el consumo de drogas, de alcohol, etc. Como parte de la Semana del Azorrojo, la Embajada Estadounidense honor los recursos para la construcción de un área de patinaje que estará en el Polideportivo.